Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Desde noviembre de 2010, la gastronomía mexicana es patrimonio cultural de la UNESCO. La única cocina, junto con la Mediterránea, que goza de este reconocimiento. La consolidación de la cocina nacional se refrendó el pasado lunes 13 de junio, día en que la revista británica Restaurant publicó la reconocida lista San Pellegrino de los 50 mejores restaurantes del mundo. Tres restaurantes mexicanos forman parte ya de la prestigiosa clasificación. Vico, Puyol y Quintonil ocupan los sitios 43, 25 y 12, respectivamente, en el Olimpo de la Gastronomía Universal. Por si fuera poco, el aclamado chef René Retzepi apuesta en su búsqueda por el taco perfecto, mientras que el New York Times nombró a la Ciudad de México como el destino número uno para visitar durante el año 2016. ¿Puede México mejorar e incluso incrementar su presencia en la lista San Pellegrino? ¿Puede la cocina mexicana mejorar la marca país y potenciar en el futuro el turismo? ¿Atraviesa la gastronomía nacional realmente por una revolución inventiva? Para responder a estas interrogantes, hemos invitado esta noche a David Lida, periodista independiente, colaborador de The Guardian, The New York Times y de Cultura Mass Travel. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana German Wings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las arcas pulas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian... ...no resistió a los tiros que le volvieron peito en la barriga. ¿Verdad que un heredito cultural cultural de la humanidad es, hoy, la gastronomía de México? Y ahora, está en el movimiento. ¿Verdad que un país te hace más? ¿Verdad que encuentres un país con una diversidad de destinos únicos? ¿Dónde cada experiencia extraordinaria es un evento de culinario inesperado? Tenemos todos los tipos de cocina a ti, para que te descanse a la locura. Tradicional, urbanos y contemporáneos de ingenio en la forma de la comida. Vete a los mercados y puestos en las calles. Luego, vete a la escena de restaurante energética y vete a ver por qué la media de todo el mundo puede parar de hablar de México ahora. La identidad, quizá para cualquier ser humano, pero los mexicanos dejan de ser mexicanos cuando dejan de comer comida mexicana. Es de ese tamaño para nuestra identidad. Y somos una cultura que se bate con América Latina, teniendo como adversario principal a Brasil en los temas económicos y políticos. Pero el tema de la comida, más bien nos venimos peleando hace rato con Perú, que ha tenido un gran avance en su gastronomía. Gastón Acurio ha sido un fenómeno. Le ha permitido hacer política exterior a Perú a partir de la comida. Y nos quedamos sorprendidos y con ganas de aprenderle a Perú. Dime, esta comparación es útil. ¿Tú la harías? ¿Vale la pena? ¿Perú-México en la batalla por la comida? Yo creo que es una comparación justa. Son dos países en que uno, un viajero, puede encontrar entre... Digo, a mí me parece que son los dos países de América donde hay la mejor comida. La mejor comida. Y los mejores restaurantes. Hay algo que creo que tiene México, que no tiene Perú, que aparte de esos restaurantes finos, hay toda una cultura de comida de los puestos, de la calle, de las cantinas, de los mercados. A ver, te detengo ahí, porque sí, es la comida limeña la que ha despegado, una mezcla muy inteligente de quinoa, pisco a un lado, bastante marisco, pero no hay una gran diversidad, como sí la podemos encontrar en plural con las cocinas mexicanas, y eso con la cocina popular. Yo creo que sí hay una súper gran diversidad en comida en Perú también, pero, digo, también puedes comer bien en un mercado en Perú y hay comida popular, pero a mí me parece que la comida popular mexicana va a lados de que la peruana no puede competir. Chefs como Olvera, el chef mexicano favorito para muchos, dice que él abreva, se alimenta, toma, plagia la cocina popular. Más bien es una inspiración, yo no diría que eso. No digo en tono de broma, pero sí, se inspira. Y muchos, hay una ola, una horneada grande de chefs mexicanos que eso están haciendo, jugar con los ingredientes, innovando con la comida popular. ¿Crees que eso le da largo aliento a la cocina mexicana? Sí, cómo no, cómo no. Digo, en primer lugar, hay que hablar de la materia prima. La materia prima mexicana es increíble. Tanto las frutas y las verduras. Yo soy de un país que, California alimenta todo el país ahora. Cada vez hay menos agricultura en Estados Unidos. Y en Nueva York llega a su mercado y todas las buenas frutas y verduras vienen de otros países. México, a diferencia, yo bajo de mi casa cada martes, el tianguis está afuera de la puerta y hay una riqueza de frutas y verduras. Carne, hay muy buena carne, pollo, pescado de las dos costas. Entonces, tienes una materia prima impresionante, pero sí, además, tiene gente que sabe cocinar. En el extranjero hay una discusión larga sobre qué es mexicano. Porque de pronto resulta que el Tex-Mex, nosotros lo repudiamos, dijimos que eso no es mexicano, pero en tu país cuando uno habla de mexicano también se piensa mucho en Tex-Mex. Te pregunto, ¿hay manera de distinguir para el consumidor entre comida mexicana y lo que está alrededor de esa comida? Mira, yo diría que aparte del Tex-Mex, mi trabajo me ha llevado a Texas bastante. Y si estoy en un pueblo chiquito en Texas, busco algún lado donde tiene comida mexicana, porque suele ser la mejor comida del pueblo. Y si hay comida más auténtica que no es Tex-Mex para mí, es una comida híbrida. A ver, deja de compararlo con Japón. Los japoneses se encuentran en el sushi que se vende al mundo, y vean, eso no es japonés. Es un poco nos pasa a nosotros cuando pones los totopos con el queso amarillo, eso no es mexicano. A ver, te pregunto, eso es muy claro para nosotros. ¿Es claro para el consumidor extranjero cuando está en un restaurante en París, en un restaurante en Roma, en un restaurante en Nueva York? Yo he ido a lugares como Cracovia, en Polonia. En cualquier lugar en Berlín hay restaurantes mexicanos, pero a ver qué comes. O sea, eso muy rara vez tiene que ver con la comida mexicana auténtica. El taco, la comida por antonomasia. Hoy hay una disputa para ver quién logra el mejor taco. Y bueno, si uno se para en Australia, un buen taco puede costar hasta 2, 3 y 5 dólares. Se está volviendo una comida muy solicitada. Y a ver de dónde viene la tortilla y quién está haciendo las salsas. O sea, a mí me parece que para los mejores tacos que he comido, algo que sí me llama la atención mucho es la tortilla y la salsa, no solo lo que llena, el relleno del taco. Ahora, pues la comida, como la pintura, como la música, son un talento que necesita rostro. Sí, sí. Y entonces de pronto Gastón Acurio se volvió el rostro de la comida peruana. En México los cocineros, los chefs, se sentían muy ofendidos. Yo tenía que volver a jugar ese papel. Creo que es falso porque hay muchos. Es una camada larga, amplia. Yo te quiero que me hables por un segundo. ¿Dónde está ese grupo de nueva generación de chefs mexicanos que están reinventando la comida entre la fusión, los avances moleculares, el reencuentro con los elementos primarios y las culturas de todo el país? ¿Dónde ves esa generación de chefs mexicanos hoy? Lo que pasa es cuando los chefs famosos, yo no quiero quitarle nada de Enrico Olvera, que yo creo que sí es un chef increíble, inspirado. Pero por lo general los chefs famosos tienen, digamos, igual las tablas en hacer relaciones públicas que en cocinar. A veces unos hacen más relaciones públicas de lo que cocinan. Sí, y no diría eso de Olvera porque yo creo que sí es un súper... También Elena Reigadas es otra... Elena, ¿la pondrías que no sale entre las chefs más llamadas en las listas? Y sin embargo es extraordinaria. Aquí en México tienen mucho reconocimiento. Sí, sí, exacto. ¿Quién más? Oh, digo, yo diría más bien de los restaurantes que de los chefs. A ver, dame los restaurantes. ¿Dónde vas? Porque, por desgracia, no sé cómo se llama el chef que se encarga del restaurante Nikos, de Azcapotzalco. Eso me parece de los mejores restaurantes de comida mexicana que he probado. Nikos en Azcapotzalco, ¿qué más? Si me invitaras hoy en la noche, ¿dónde? Bueno, hoy en la noche ya pasó el tiempo, pero mañana en la noche, ¿dónde? Bueno, otra cosa interesante es que muchos restaurantes mexicanos buenos solo sirven la comida, no están abiertos. Entonces te tendría que invitar a comer y no... Pero a la vuelta de donde yo vivo hay un restaurante de cocina poblana que se llama Ángelo Politano. Y a mí me parece genial, muy, muy bien. Comida mexicana tradicional, pero súper bien hecha. La política exterior, a partir del soft power, del poder suave que implica la comida. Hay países que han hecho política exterior con sus alimentos, Francia y su vino y sus casos. Claro, claro. Te pregunto, la política exterior y la cocina, ¿hacia dónde la conducirías si fueras el secretario de Relaciones Exteriores Mexicas? No sé, a mí me parece, digo, yo no sé si el gobierno mexicano ha sido involucrado en promover la cultura de su comida en el extranjero. Yo sé muy poco de ese mundillo, pero deben hacer eso. Deben hacerlo. Como Francia, como Italia, como los grandes países que tienen cocinas muy fuertes, que sí, los gobiernos se han involucrado en promover la cultura. También cada vez pruebo más vinos mexicanos que me parecen súper bien hechos. Y eso me han dicho que, por desgracia, el gobierno mexicano no se ha prestado. Es un vino muy caro por los impuestos que paga y en ese sentido no compite con vinos de otros lugares. Y sí, yo sé que... En Francia el vino está en la canasta básica. En Francia, en Italia, en Portugal, en Argentina, en Chile y México creo que está quedando atrás por no subsidiar la cultura vinícola. Una última pregunta, la famosa marca país. ¿Te ayuda la comida para mejorar la imagen de tu país? Totalmente. Yo creo que México debe estar promoviendo la cultura de la comida porque es algo que les llevaría a otra cosa. ¿Te trae turistas? Es decir, las ganas de comer. ¿Lleva gente a visitar tu país? Yo conozco a gente que viaja para comer. Hay regiones en Francia, por ejemplo, como Lyon. Lyon no tiene mucha cultura. O Bologna en Italia. Tienen cositas para ver, pero hay gente que llega a esos lugares solo para comer. Y a mí me parece que podríamos promover Puebla, Mérida. Digo, hay muchas cosas para ver. Veracruz. Veracruz, sin duda. Y México debe promover el turismo gastronómico y creo que harían muy bien en promoverlo. David, ya me abriste el apetito. No solo para comer, sino para imaginar el futuro de México alrededor de ese arte que es uno de nuestras mayores potencias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es un honor tenerte aquí. Es un placer para mí. Nos vemos próxima semana. Los corresponsales. Canal 13. Este espejo en el que nos permitimos mirarnos en el contexto internacional.